Hola, bendiciones, un gran día. Recuerda lo que dice el Señor, todo por amor, siempre llenos e inundados de amor para hacer las cosas. Filipeses 4, 4 dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo regocijaos. Y me gustó que cuando llegamos tienes una sonrisa como que te gusta reír y que gloria al Señor por tenerlas con nosotros. ¿Cómo es tu nombre? Nalai. Nalai. ¿Y cuántos años tienes? Catorce. Catorce. Estás con nosotros en el plan Padre Inocerrato. Ya se nos creció. Increíble cómo pasa el tiempo y qué alegría de verte juiciosa en el colegio. ¿En qué curso estás? No. El noveno. ¿Y cómo te fue? Sí. ¿Qué he puesto a sacarte? Tres. Bueno, gloria a Dios. No es fácil, pero te felicito. Gracias. ¿Y qué malo que lo que te gusta allí en el plan Padre Inocerrato? ¿Qué te gusta? Con la iglesia, los compañeros. La iglesia, los compañeros. Todos los compañeros. Qué bueno, qué bueno, me alegra. ¿Tienen reunión los viernes? No. Los sábados. Ah, qué bueno. ¿Y la mamá? ¿Cómo es tu nombre? Dubis Gómez. Dubis Gómez. Qué alegría que estás con nosotros. ¿Cómo te has sentido con el plan Padre Inocerrato, con la iglesia? Bueno, la verdad que con todos los pastores que han llegado ahí, han sido. En todos los momentos o otros hemos tenido, pero... Pero han estado ahí. ¿Y cuántas temporadas has pasado? ¿Desde cuáles pastores? El pastor Manuel, la pastora Marta. Ah, ok. Desde el pastor Manuel, la pastora Marta, el Paul Limar, Otto, Oscar y Diana. Un saludo para ellos, ¿verdad? Dígalos. Un día chateo con la pastora Marta. Todos los días me han jugado. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Muy buena, me alegra mucho. Dios sabe hacer cosas preciosas, por eso no pierdas el gozo. Regocígete en el Señor siempre. Vamos ahora. Señor, te damos gracias. Les invito para que cierren estos ojitos. Te damos gracias, poderoso Dios, por cada vida que nos está viendo. Hoy te pedimos, Señor, que te traigas gozo sobre cada vida y cada corazón. Gracias por esta casa. Gracias, Señor, por los padrinos. Señor Dios Todopoderoso, los bendecimos donde quiera que estén. Y declaramos un día de unción, de libertad, de bendición. Gracias, Señor, por la night. Sigue la bendiciendo junto con su mamá, su papá y su casa, Señor. Declaramos tiempos de victoria y tiempos de bendición. Amén. No se le olvide, estamos en diciembre. Un detallito para ti. Muchas gracias, de verdad. No se les olvide sonreír a las personas. Manténganse llenos del gozo del Espíritu Santo porque no hay nada más lindo. A pesar de cualquier circunstancia, siempre regocijados en el Señor. Siempre. Gracias, Señor.